que el Señor le bendiga y le guarde a todos mis hermanos y amigos en esta hermosa tarde un saludo para todos mis hermanos de Cuba que la gracia de nuestro Señor Jesucristo bendiga a cada uno de todos los justos de Cuba que Dios bendiga mis hermanos de Colombia, de Venezuela, de Bolivia, de Chile del Paraguay muy agradecido a nuestro Padre Celestial porque nos concede poder presentar cada día esta justicia, este Evangelio del agua y del espíritu la justicia que descansa en las obras perfectas de nuestro Señor Jesucristo vamos a seguir compartiendo la palabra de nuestro Señor en Efesios capítulo 2 del versículo 1 al versículo 10 dice la palabra del Señor de la siguiente manera en Efesios capítulo 2 del 1 al 10 dice así y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvos y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas que nuestro Dios bendiga su palabra en esta bendita tarde estimados justos la palabra de Dios una vez más siempre nos quiere llevar a una vida de fe a la vida correcta Dios me le bendiga hermano Juan Felipe la palabra de nuestro Señor Jesucristo nos dice cuando no éramos justos y cuando hemos obtenido la justicia de Dios antes cuando todavía no éramos nacido de nuevo y ahora cuando hemos recibido la salvación del Señor hielo dio vida dice cuando estaba lejos cuando estabais muertos en vuestros delitos en vuestros delitos y pecados en realidad la vida de Dios se ha manifestado desde un principio la iglesia nos quiere enseñar siempre el principio de necesidad por eso Génesis nos habla de que la tierra estaba desordenada vacía y con tinieblas pero dijo Dios sea la luz entonces siempre Dios ha venido manifestando su justicia para los seres humanos el mundo entero estaba bajo el maligno el mundo entero estaba bajo el caos el vacío la oscuridad pero Dios eso no ha sido problema para Dios porque Dios ha hecho la solución Dios ha solucionado el problema del mundo y el problema más grande de los seres humanos son sus pecados pero ese problema Dios lo ha solucionado con su bello evangelio del agua y el espíritu con su justicia Dios Dios ha solucionado el pecado de los seres humanos de toda la humanidad por eso es importante el mundo el mundo en la actualidad no conoce aún todavía no conoce la gracia porque sólo muchas personas están siguiendo a Dios religiosamente sólo están siguiendo a Dios religiosamente y el mundo que solamente está siguiendo a Dios religiosamente entonces no quiere vivir por la palabra no quiere seguir la justicia de Dios por eso dice la Biblia y él lo dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia cuando la palabra de Dios menciona en los cuales anduvisteis en otro tiempo pues en realidad Satanás Satanás no no le molesta que mucha gente crea en Dios pero no conforme a las escrituras Satanás es uno de los principales que que mueven una creencia en Dios pero que no sea conforme a las escrituras Satanás de esta manera Satanás viene engañando al mundo de esta manera que la gente pueda creer en Dios pero no conforme la palabra que la gente crea en la sangre de Jesús que la gente crea en el Calvario únicamente pues Satanás que es el padre de la mentira viene engañando a muchas personas a muchas personas para que su su creencia no sea conforme a las escrituras y esa era nuestra vida un día esa era nuestra vida por eso cuando mucha gente predica un evangelio debemos analizar si lo que está predicando es el evangelio de la justicia de Dios porque cuál es el evangelio que se predica en estos tiempos como si fuera el evangelio de la justicia de Dios mucha gente lo único que atina es decir que los borrachos no entrarán al reino de los cielos los ladrones los mentirosos entonces de esta manera están compartiendo un mensaje que el borracho deje de ser borracho que el ladrón deje de ser ladrón que el drogadicto deje de drogarse y que vaya a la iglesia que vaya con su biblia que vaya a adorar a orar a hacer sus ayunos y de esta manera Satanás implanta una creencia religiosa haciéndoles creer que muchas personas están yéndose a la gloria que siguiendo su vida de creencia de esta manera que están conduciéndose pues al reino de los cielos pensando creyendo de esta manera Satanás está engañando a muchas personas donde su mensaje es que vivan con mucha ética que vivan con mucha moralidad que vivan con muchos principios con muchos valores que se respeten unos a los otros que se quieran unos a los otros pues eso será el evangelio eso será el evangelio de la justicia de Dios no creo porque eso no es el evangelio en los días de nuestro señor Jesucristo en Mateo capítulo 7 Jesucristo menciona de una puerta angosta y de un camino angosto entraba por la puerta estrecha porque ancha es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que andan por él muchos muchos son los que andan por él estimados realmente el mundo el mundo en realidad está andando por la puerta angosta ha entrado por la puerta angosta está caminando en el camino angosto qué es lo que están siguiendo las personas qué es de qué manera están creyendo en la palabra qué es lo que están siguiendo como si fuera la justicia de Dios pues ellos lo que están siguiendo es únicamente una creencia religiosa están siguiendo una vida religiosa delante del Señor pero muchas personas muchas personas no tienen ni siquiera ni la menor idea que están caminando hacia la condenación que están caminando hacia la condenación llevando unas vidas con mucha moralidad con mucha ética con muchos principios con muchos valores respetándose los unos a los otros y de esta manera ellos creen que están caminando hacia el reino de los cielos pero yo les pregunto estarán caminando hacia el reino de los cielos cuando a las finales están caminando hacia la condenación están caminando hacia la destrucción de sus almas pero acaso el mundo se da cuenta bajo los pensamientos de satanás pues satanás es el que les hace creer que están en lo correcto satanás es quien les hace creer que están en lo correcto y que si siguen sus vidas fieles religiosamente un día podrán entrar en el reino de los cielos así están viviendo religiosamente siguiendo únicamente una vida religiosa sin comprender sin comprender la justicia de Dios de esta manera están viviendo de esta manera el mundo entero está siguiendo a Dios solo religiosamente sin comprender la verdad de la justicia de Dios entonces por eso dice la palabra de Dios en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia ese espíritu de Satanás ese espíritu como dice haciendo la voluntad perdón en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo esa es la corriente que se comparte hoy en día en muchos lugares como si fuera el evangelio las corrientes religiosas las corrientes satánicas las corrientes de este mundo que no es el evangelio por eso Jesucristo se dirigió en Mateo capítulo 7 versículo 13 en adelante entra por la puerta estrecha porque ancha de la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por él muchos entonces realmente que es lo que está siguiendo la gente que es lo que está siguiendo la gente eso es el evangelio tenemos tenemos a toda una nación de israelitas que practicaba mucho la moralidad mucho los principios valores humanos ética muchos principios pues que vivían de esta manera así creyendo y siguiendo esta corriente como dice la palabra de dios en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire la corriente de este mundo esas esas enseñanzas esas vidas la corriente de este mundo como dice en mateo 7 entra por la puerta estrecha porque ancha en la puerta y el camino que lleva a la destrucción y muchos son los que andan por ahí entonces estimados justos y usted estimado amigo usted que todavía no cree en el evangelio del agua y el espíritu pues tiene que poder analizar si lo que usted está siguiendo es la verdad de que manera está creyendo usted en la palabra de dios porque dejó de robar porque dejó de tomar y ahora va a una iglesia va orando ayunando haciendo mucha vigilia muchos sacrificios usted cree que está yendo a la eternidad usted cree que está caminando hacia la vida eterna pues si usted no nace de nuevo por el evangelio del agua y el espíritu no ha recibido la salvación de Dios no ha recibido la justicia de Dios porque para poder entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo por agua y espíritu así como dice la biblia que cristo vino mediante agua y sangre así dice la palabra de Dios que jesucristo vino mediante agua y sangre jesucristo ha venido a este mundo para darnos su salvación para darnos su justicia para darnos su gracia para darnos su bello evangelio del agua y del espíritu por eso es tan importante que podamos analizar realmente si lo que tenemos como creencia es la justicia de Dios es el evangelio no solamente estamos llevando mucha vida mucha ética con mucha moralidad principios valores y estamos siguiendo a Dios solamente religiosamente satánicamente engañados por satanás porque por la corriente de este mundo así están viviendo muchas personas porque muchas personas piensan que porque antes tomaban y dejaron de tomar y van a la iglesia dicen que ya son nacidos de nuevo que porque antes fumaban y ahora ya han dejado de fumar y van a la iglesia dicen que son nacidos de nuevo eso no es ser nacidos de nuevo eso no es ser un hijo de Dios cuántas personas dejan de fumar cuántas personas dejan de tomar cuántas personas dejan muchas cosas muchos vicios de esta vida pero acaso porque dejaron esos vicios de esta vida están caminando hacia el reino de los cielos no es así sino que está siguiendo únicamente la corriente de este mundo porque esa es la corriente que se comparte hoy en día como si fuera la justicia eso es el evangelio de nuestros tiempos que mucha gente cree que haciendo todas esas cosas está caminando hacia el reino de los cielos y de esta manera están viviendo como la historia de Lucas capítulo 18 como el fariseo el fariseo puesto en pie oraba señor te doy gracias porque no soy ladrón como los otros hombres no soy como este hombre que está acá yo oro yo ayuno doy diezmo de todo lo que gano y ahora yo si guardo toda tu ley acaso Dios lo justificó pero de adónde venía ese pensamiento de adónde venía esa 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 falsa justicia quien la sembró quien le instigó a que el viva así de esta manera delante de Dios entonces tenemos pues la historia del fariseo que de esta manera estaba siguiendo a Dios religiosamente como también encontramos acerca de la historia del hijo pródigo del padre y de los dos hijos el hijo menor y el hijo mayor recuerdan ustedes como quería obtener el hijo mayor la cabra como quería obtener la justicia la salvación como quería obtener el hijo mayor la salvación de su padre él quería recibirla por su obediencia él quería recibir la salvación él quería que el padre le diera una cabra pero por su obediencia por eso que dice que el hermano mayor se ha presentado pues no quiso entrar no quiso entrar a la fiesta que el padre había hecho para el hermano menor se quedó fuera y el padre salió a rogarle le dice hijo mío entra tu hermano ha venido estaba muerto estaba partido ha sido hallado y ahora entra pero es ahí donde él dice cuántos años te sirvo vamos a leerla esa palabra está en lucas capítulo 16 perdón en el capítulo 15 lucas capítulo 15 escuche lo que dice en el versículo este 28 en adelante lucas 15 del 28 en adelante entonces se enojó y no quería entrar salió por tanto su padre y le rogaba que entrase más él respondiendo dijo al padre he aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás y nunca me ha dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras has hecho matar para él el becerro gordo entonces le dijo hijo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas más era necesario hacer fiesta regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido se había perdido y es hallado el tema principal de la biblia es la justicia de dios el tema principal de la palabra es la salvación de dios eso es lo que está saliendo en toda la biblia y quienes necesitan la salvación la justicia del señor el hermano menor se fue el padre le dejó que se fuera para que tenga la necesidad de la gracia de la justicia de dios y así fue porque cuando él llegó al pueblo pues aunque cuando llegó comenzó a malgastar toda la riqueza de su padre con rameras pero nada de eso le dio culpabilidad cuando él siente culpabilidad cuando llega a ser pues se da cuenta que no había trabajo y el único trabajo era ser pues pastor de cerdos y él tenía tanta hambre que quería comer la comida de los cerdos pero nadie le daba y de esta manera comienza a vivir una vida muy muy triste pero esta vida venía de parte de dios para que él pudiera comprender acerca de su condición de su condenación porque esta era la vida de cada ser humano que los seres humanos podamos comprender la necesidad de la salvación que podamos entender la necesidad de la justicia de nuestro señor jesucristo así de esta manera de esta manera la palabra de nuestro señor comenzó a manifestarse en el hijo menor ya sé lo que haré me levantaré e iré a mi padre y le diré padre pecado contra el cielo y contra ti no soy digno de ser llamado tu hijo y de esta manera se fue y de esta manera el padre le recibió el padre le le dio la gracia de esta manera de esta manera el padre le mandó a preparar el becerro más gordo le hizo fiesta le hizo fiesta entonces pues realmente el padre hizo fiesta y cuando vino el hijo mayor no quería entrar el padre sale a querer le convencer y le dice tu hermano estaba muerto un día estaba perdido por el avenido entra por qué por qué le has dado a él el becerro más gordo habiendo consumido tus bienes con rameras y en sus deleites y le has hecho matar para él el becerro gordo y yo y yo que tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás nunca te he desobedecido y no me ha dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos entonces el hermano mayor pues representa el falso evangelio representa lo que no es la justicia de Dios porque de esta manera muchas personas están viviendo solamente religiosamente siendo muy obedientes para poder obtener la gracia para poder obtener la salvación viviendo religiosamente pensando que por su humildad pensando que porque son personas que antes tomaban y ahora ya no piensan que por eso van a entrar al reino de los cielos pero al reino de los cielos no se entra porque se haya dejado de tomar al reino de los cielos no se entra porque haya dejado de robar al reino de los cielos solamente entran los que se dan cuenta que estaban destinados a la condenación y que no pueden guardar y que no pueden cumplir y que están caminando hacia la condenación de sus almas pues solo aquellas personas son las que Dios ha elegido aquellos que nos hemos dado cuenta de nuestra condición pero cuando el falso evangelio no entiende la verdad solamente llegan a un conocimiento Dios tiene que salvarme ahora porque yo ya no tomo yo ya no fumo yo ya no soy un borracho yo ya no le pego a la mujer ahora por eso ahora yo merezco el reino de los cielos mire siguiendo esa vida siguiendo esos caminos usted se está yendo al infierno usted está caminando hacia la condenación y no a la gloria y no al reino de Dios porque eso es lo que se venía manifestando desde un principio eso es lo que la palabra de Dios viene a enseñarnos que Cristo que le dice a la gente entra por la puerta angosta porque ancho es el camino ancho es el camino y la puerta que lleva a la condenación y muchos son los que entran por él muchos son los que andan por ahí por eso es importante muchas personas que es lo que están compartiendo hoy en día como evangelio tiene que guardar tiene que cumplir los mandamientos porque si no los guardan no podrá entrar entonces pues esa era la creencia de los judíos esa era la creencia de Mateo capítulo 7 cuando Cristo habla de la puerta estrecha la puerta ancha hay dos puertas puerta angosta puerta ancha hay dos caminos el camino ancho y el camino angosto pero que dice la religión del camino ancho que dice la religión de la puerta ancha la religión dice pues que el camino y la puerta ancha son las personas donde la gente está bailando drogándose divirtiéndose haciendo cosas según la carne que están completamente mal y dicen ellos ese es el camino ancho esa es la puerta ancha pero y que el camino angosto es donde los cristianos no pueden hacer las demás cosas donde tienen tantas dificultades tienen tantas restricciones pero estimados cuando Cristo le dice entren por la puerta esta angosta esas palabras están siendo dirigidas a una multitud que está siguiendo la ley religiosamente son personas como el fariseo como dice señor gracias a tu ley no soy ladrón no soy adultero no soy como los demás hombres injustos ni soy como este que está aquí así se está presentando y él tiene confianza en esas cosas y él tiene mucha confianza en esas cosas que él realmente se encuentra practicando y como él se encuentra practicando y siguiendo estas cosas él cree que está caminando hacia la gloria cree que está caminando hacia la salvación pero en realidad no se dan cuenta que lo que están siguiendo como camino para el cielo es el camino al infierno que lo que están siguiendo como si fuera la puerta que los lleva para el cielo es la puerta que los está llevando a la condenación por eso por eso Cristo le dice entren por la puerta angosta porque ancha la puerta y el camino que lleva a la condenación y muchos son los que andan por ahí entonces de esta manera de esta manera muchas personas están siguiendo solamente sirviendo religiosamente confiando 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 en la religión confiando en su buena conducta confiando en su rectitud confiando en sus buenas obras cuando eso no es el evangelio eso no es la justicia de Dios eso no es en la ser de nuevo eso no es en la ser de nuevo porque Dios estableció una justicia Dios estableció un camino Dios estableció su salvación pero mucha gente no quiere seguir la justicia de Dios mucha gente solo está siguiendo la corriente de Satanás la corriente de este siglo como dice la palabra en Lucas capítulo 15 donde habla el hermano mayor tantos años nunca te he desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito nunca te he desobedecido jamás entonces el hermano mayor es el pueblo israel que no entiende su corazón que no entiende su condición ellos piensan que si obedecen de que si guardan de que si cumplen de que si pueden guardar los mandamientos de la ley cuando el mandamiento de la ley es todo lo contrario de lo que la religión está diciendo es todo lo contrario por eso la palabra de Dios nos quiere enseñar correctamente la justicia de nuestro Señor Jesucristo pues eso es la corriente de Satanás como dice en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia lo que muchas iglesias están siguiendo es la corriente de este mundo la corriente de Satanás que está llevando a la condenación que mucha gente está viviendo con muchas vidas con mucha ética con mucha moralidad tiene muchos principios están siguiendo muchos valores viviendo rectamente y creen que por seguir esas cosas creen que haciendo esas cosas están en el camino hacia la vida es lo que Satanás les hace creer es lo que Satanás viene engañando al mundo con esta corriente pero al reino de los cielos no se va porque usted sea bueno al reino de los cielos no se va porque usted sea una buena persona al reino de los cielos nos vamos los que hemos creído en la justicia de Dios los que hemos creído en las obras perfectas de nuestro Señor Jesucristo no mis obras no mis obras no sus obras sino las obras que Jesucristo realizó para darnos su justicia para darnos su salvación y las obras del Señor en que momento empezaron pues en que momento empezaron las obras de nuestro Señor Jesucristo una de las cosas que Satanás está engañando a mucho con una corriente religiosa es que Satanás les ha hecho creer a muchas personas que el Evangelio empezó y terminó en el Calvario que empezó en el Calvario y que terminó en el Calvario esa es la manera más corrupta y más confusa que Satanás está haciendo creer en esa corriente y mucha gente está siguiendo esa corriente porque no es por el Calvario no es por la sangre oigan bien y escúcheme bien para poder hablar bien del Calvario y de la sangre de Jesucristo necesitamos poder entender el comienzo del Evangelio el comienzo de la justicia de Dios pues a donde empezó el Evangelio pues todo tiene un principio y todo tiene un final todo tiene un comienzo y todo tiene un final así de sencillo el Evangelio tiene un principio y tiene un final el Evangelio empezó en el río Jordán y acabó en el Calvario el Evangelio de la justicia de Dios el Evangelio de la Biblia empezó en el río Jordán porque en el río Jordán fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán fue presentado como el Cordero de Dios en el río Jordán todas nuestras enemistades todas nuestras enemistades caeron ahí ahí cayó todas nuestras enemistades todas nuestras injusticias todas nuestras maldades todas nuestras rebeliones todo cayó en el río Jordán y el Calvario es el final de la justicia de Dios para establecer con su sangre con su sangre se estableció la justicia y con su resurrección fue el sello final de que su bautismo y su muerte han sido perfectamente el camino de la justicia de la salvación esa verdad esa verdad no es la corriente de Satanás pues Satanás odia Satanás no quiere que se comparta esa verdad para Satanás está muy satisfecho con su corriente nada más que el Calvario nada más que la cruz y que siga esa creencia pero realmente la única justicia la única salvación es la justicia que descansa en las obras de nuestro Señor Jesucristo por las obras de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos ser declarados santos justos eternos limpios y sin pecado por las obras que Jesucristo realizó en el río Jordán ese es el Evangelio esa es la justicia esa es la salvación de Dios solo por las obras de nuestro Señor Jesucristo no está hablando de mis obras no está hablando de las obras de nosotros no es importante que Romanos 3 20 dice dice la palabra de Dios Romanos capítulo 3 versículo 20 ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado por las obras de la ley quien va a ser justificado cuando la misma Biblia cuando la misma palabra de Dios está diciendo que por ninguna obra de la ley nadie será justificado pero sin embargo la religión el falso evangelio los pastores falsos los pastores que siguen la corriente de Satanás y la corriente de Satanás es el evangelio que no contiene la justicia de Dios sino que el evangelio de Satanás contiene la corriente de Satanás la corriente de este mundo y la corriente de este mundo está hablando acerca de las obras de los seres humanos por eso que la religión dice si ustedes no guardan si ustedes no pueden guardar y no pueden cumplir los mandamientos no podrán entrar al reino de los cielos entonces y de esa manera las personas están siguiendo una corriente que no es el evangelio de la justicia de nuestro Señor Jesucristo sino que están siguiendo una corriente de este mundo la corriente maligna de Satanás de esa manera de esa manera muchas personas están viviendo siguiendo la corriente de este mundo por eso muchos pastores están viviendo religiosamente pensando equivocadamente pensando religiosamente así están siguiendo así están siguiendo a Dios solo religiosamente esa esa es esa es la corriente de este mundo esa es la corriente de Satanás Satanás viene arrasando a todas las denominaciones pseudo cristianas que no contienen la verdad y que no quieren ni siquiera creer en el evangelio del agua y del espíritu no quieren recibir no quieren nacer de nuevo no quieren recibir esta palabra la justicia de Dios estimados ¿cuál es su evangelio? ¿cuál es su evangelio? si usted está siguiendo la corriente de este mundo esa corriente ese pseudo cristianismo ese falso evangelio pues esa no es la corriente que le lleva a la vida eterna esa corriente le está llevando hacia la condenación hacia el infierno hacia la condenación de su alma Romanos 3 20 dice ya que por la sobre de la ley ningún ser humano jamás será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado la ley está diciendo nadie será justificado por guardar las obras de la ley nadie pero ¿qué está siguiendo el mundo? ¿qué está siguiendo el mundo? el mundo está siguiendo lo que no es la justicia de Dios lo que no es el evangelio recuerdan ustedes la historia de aquel eunuco funcionario de Candace venía de tan lejos de Candace era el encargado era el que estaba al frente de toda la economía de su nación era el hombre encargado de toda la economía de su nación era eunuco y dice la biblia que los eunucos no podrían no podían entrar en la congregación así está escrito en Deuteronomios que los eunucos no podían entrar en la congregación pero sin embargo los fariseos los religiosos le permitían entrar ¿sabe usted por qué? porque él traía grandes donaciones traía mucha economía mucho dinero para ofrendar y estos fariseos impíos y pecadores le permitían que un eunuco entrase en la congregación porque él traía sus donativos pero este hombre tenía una gran necesidad en su corazón él venía a Jerusalén para para llenar un vacío que tenía en su corazón porque internamente había un vacío en sus corazones de este eunuco por eso dice la palabra de Dios que Dios le dijo Felipe el Espíritu le dijo Felipe ve al desierto porque por ahí va a pasar un hombre un funcionario de candace con todos sus séquitos con todos sus guardaespaldas porque yo no creo que andara andara ese señor solo porque si es un hombre un funcionario de una gran nación pues yo creo que él andaba pues con sus escoltas pero este hombre tenía una necesidad este hombre tenía una necesidad de la salvación correcta y el espíritu le dice Felipe vaya hacia el desierto y ni bien vea este hombre en el desierto que venía leyendo la palabra de Dios entiende lo que lees dice que venía ya de Jerusalén ya venía de adorar a Dios pero usted cree que Dios le escuchó Dios no escucha a los pecadores pero sin embargo Dios ha tenido misericordia de él porque ha enviado a su siervo para predicarle la verdad a la justicia de Dios entiende lo que lee le dice y cómo podré entender si alguno no me enseñar así dijo Felipe o perdón este etíope así dijo el etíope vengo de Jerusalén ahí están los maestros ahí están los sacerdotes pero nadie me ha enseñado acerca de la salvación nadie me ha compartido la verdad de la justicia de Dios y de repente en medio del desierto estaba el siervo de Dios que tenía la verdad de la justicia de Dios y Felipe le predicó el evangelio del agua y del espíritu y cuando este etíope estuvo atento a la verdad de la justicia de Dios creyó aceptó la justicia de Dios ahora sí ahora sí volvió a su nación ya no como el pecador ahora volvió a su nación como el justo que ha recibido la justicia de Dios que ha recibido la salvación de Dios ahora sí ha vuelto a su nación como el siervo de Dios porque halló a Felipe halló al siervo de Dios le predicó le compartió la justicia de Dios le compartió la justicia de Dios por eso así así como ese etíope como ese eunuco mucha gente todavía se encuentra adorando a un Dios siguiendo la corriente de este mundo pero esa corriente no es la justicia de Dios esa corriente no es la salvación de Dios porque porque no ha creído en las obras perfectas de Jesucristo no ha creído en su bautismo no ha creído en su sangre y no ha creído en su resurrección porque Satanás oiga bien Satanás no se preocupa que la gente crea en Dios este solamente religiosamente ahí Satanás está muy contento y feliz pero Satanás lo que le incomoda a Satanás que el mundo pueda creer conforme a la justicia que Dios estableció en su palabra por eso que Satanás únicamente está haciendo énfasis en la cruz en la sangre en la sangre y en la cruz nada más hace énfasis nada más en esas cosas pero realmente eso no es toda la justicia de Dios la justicia de Dios empezó en el río Jordán ahí Jesús fue batizado ahí se presentó el sacerdote ahí se presentó el representante del mundo entero un hombre llamado Juan el bautista y ahí llegó Jesús el cordero de Dios el cordero del mundo para recibir el pecado del mundo en el río Jordán y por esas obras de justicia por esas obras que Jesucristo realizó cuando Juan bautizó a Jesús por esas obras Dios establece su justicia Dios establece su propia corriente de justicia de salvación para todo el mundo para todos los que puedan creer en esa justicia de esta manera se establece la perfecta salvación de Dios el evangelio del agua y del espíritu por eso estimamos como dice la palabra de Dios en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia ese falso evangelio es la corriente de Satanás y Satanás no se incomoda cuando la gente sigue esa corriente cuando la gente sigue esa corriente que está llevando a la condenación a muchas personas entonces de esa manera muchas personas están caminando hacia el abismo hacia la condenación por cuanto no ha querido creer en el evangelio del agua y del espíritu por eso estimados se ha puesto a analizar a usted si lo que usted sigue es la verdad de la justicia de dios si lo que usted sigue es el evangelio del agua el espíritu o es la corriente de este mundo solamente usted está siguiendo la corriente de Satanás de la manera como Satanás quiere que el mundo pueda creer solamente religiosamente como los que se encontraban en Jerusalén en los días de este etíope participaban en un culto en una adoración pero nadie ahí tenía realmente la verdad de la justicia de dios porque dejaron entrar a un enuco y que se iba a su nación igual de pecador igual de impío no había recibido la justicia de dios no había nacido de nuevo por el evangelio del agua y del espíritu felipe le anunció el evangelio y cuando felipe le anunció el evangelio de la justicia de dios ese hombre recién nació de nuevo recién pudo experimentar la gracia la justicia de nuestro señor jesucristo por eso el apóstol pablo dijo primera de corinto 15 3 lo que primeramente os he enseñado que cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras es realmente nuestra creencia conforme a las escrituras pues si no lo es debe ser debe preocuparse que su creencia sea conforme a las escrituras su bautizo su sangre y resurrección esas son las obras que cristo realizó para mí y para usted quien vino para salvarnos de todos nuestros pecados de todos les les ha salvado claro que sí claro que sí me ha salvado por sus justas obras de él por su bautismo por su sangre y resurrección ese es el evangelio de la justicia de nuestro señor jesucristo estimados que dios me le bendiga analice si su creencia es conforme a las escrituras que dios le bendiga a cada uno de los justos que bendiga a todos los justos que están en línea nuestra hermana fátima nuestro hermano sencillo que la gracia de dios bendiga su vida nuestro hermano roger Juan felipe y a todo lo demás que no los puedo ver pero bueno que dios me le bendiga de una manera sobre abundante nos vemos a las cinco de la mañana muchas bendiciones hasta